Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente la Fórmula 1 ya nos sustituirá al Gran Premio de China y deja un agujero dentro de su calendario por lo que habrá un mes sin carreras y bueno como sabemos China no va a regresar ni se va a sustituir su hueco en el calendario de la temporada 2023 Fórmula 1 pese a las distintas propuestas recibidas por la organización y por lo tanto abril no tendrá competencias y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos la Fórmula 1 hizo de manera oficial lo que se dejaba patente luego de la última reunión del Consejo Mundial del Motorsport, finalmente no existirá un sustituto para el Gran Premio de China esta temporada 2023 y con esto, el calendario inicialmente con 24 competencias queda reducido solamente a 23 grandes premios y bueno, el Gran Premio de China logró regresar al calendario luego de disputarse por última vez en la temporada 1019 el país asiático tuvo grandes restricciones por el COVID-19 pero logró un acuerdo con Liberty Media y sorprendentemente todavía no se había cambiado de año y ya empezaron los primeros rumores de que China posiblemente iba a caerse del calendario y bueno, como sabemos así fue cuando a finales de noviembre se confirmó la cancelación de dicho Gran Premio por las dificultades ocasionadas por las restricciones de la pandemia pese a que hubieron diversos países que se postularon rápidamente para sustituir a la competencia del Oriente Asiático teniendo la cabeza Portugal con Portimao o Turquía con Estambul Park la fecha quedó desierta y bueno, en la reciente semana y luego del fin de la mayoría de las restricciones por COVID-19 vigentes en China por las fuertes protestas de sus habitantes creció la esperanza de que la competencia regresase a su fecha original el 16 de abril tanto la Fórmula 1 como la FIA guardaron silencio hasta el momento y bueno, la Fórmula 1 usó uno de sus canales de prensa oficiales para rectificar que el calendario de la nueva temporada 1023 ya está cerrado y que se reduce a solamente 23 competencias es decir, no habrá un Gran Premio China y no tendrá sustituto para este evento y bueno, aunque los equipos y también algunos fanáticos puedan agradecer una menor carga de competencia lo cierto es que esto deja un agujero terrible en el calendario al inicio de la temporada con casi un mes sin ninguna competencia y bueno, el curso se inaugurará en Bahrein para el próximo día 5 de marzo o sea, en este mismo circuito también serán las pruebas de pretemporada para dos semanas después tener la competencia en Arabia Saudí y 15 días después el Gran Premio de Australia dos semanas más tarde debía tener lugar el Gran Premio China y otro más tarde y otro dos más tarde sería Baku pero sin el Gran Premio China parece un hueco de un mes sin competencia prácticamente todo el mes de abril y bueno, la situación es bastante parecida a la acontecida en el año 2022 con la suspensión del Gran Premio Rusia que provocó que no hubiera carrera entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre periodo en el que los fanáticos le hicieron eternos teniendo el parón de verano bastante cercano en que incluso hizo desconectarse a muchos de los fanáticos y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao